Estoy probando acá en el escenario para ver cómo se ve porque hoy es el día, la gala de la entrega de los premios Oscar en Estados Unidos y estamos probando el escenario, acá me está ayudando Videla del otro lado, el estudio, la luz ya tengo un poquito de frente, salud, tendríamos que buscar de pronto moverla que no me queme tanto la vista, tenemos un lamparón bastante grande, moverla nada más a ver de dirección. Ahí está, a ver qué tal ahí, sí, ahí se ve bien, buena iluminación tenemos, sí, pienso, a ver cómo es, estoy mirando la cámara, ahí está, sí, después se podría ver eso, un poquito más arriba capaz que puede ir, pero por el momento tenemos ahí, tenemos una sombra, bueno, la sombra ahí, esto va para acá, perfecto, estamos probando, Vamos a ver cómo sale después